¡Reímos adelante en Perú! ¡Para la gente de Crema, de Ganti! ¡Para la vida de Daniel, de Reyes, de Ceres! ¡Y todos los fríos! ¡Los de Garacito! ¡Para Rafael Calorino! ¡Los de Garacito! 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 Me atormento en llanto Doy mi soledad Me atormento en llanto Dios mío te pido, bendice mi vida Para que encontrarte un amor que te dio Dios mío te pido, bendice mi vida Para que encontrarte un amor que te dio Soledad, Soledad Ahora los buenos llenos a Cadruza y Lati Recibe hoy a Familias López del Perú Los campeones del Club Deportivo Alianza Siempre buscaré el amor Como yo he soñado Siempre buscaré el amor Como yo he soñado Pero nunca encontré Nunca es la margen Pero nunca Lo encontré Nunca es la margen Mas Pero nunca me encontré Nunca es la margen Así es mi hijita, ¿qué voy a hacer? Así es mi hotel, yo voy a ser Que no me quitan las penas Y ya es mi tíñete Así es mi hijita, ¿qué voy a hacer? Así es mi hotel, yo voy a ser Que no me quitan las penas Y ya es mi tíñete Y los caritos para la gente linda en Santa Rosa Salud, salud Oye, Calito